Y otra vez Y otra vez Encerrado entre cuatro paredes de agua y niebla Que no me puede dejar ni respirar Por un segundo Y ahora no estoy ni pa'l sol ni pa' nada Y otra vez me he quedado igual Y otra vez me he quedado igual Una cami nueva, déjame que se la ceda Mientras las chavales están currando ya por pena Miren la basura pa' la cena Y eso a mí no me llena Tengo la cabeza entre las nubes y es que vuela Tengo las neuronas dándose toda la fiesta Cero droga Chico bueno, chico sano Mira el barro en mi camiseta Todas las chavales se quieren comprar una cami nueva Déjame que se la ceda Miren la basura pa' la cena Y eso a mí no me llena Tengo la cabeza entre las nubes y es que vuela Tengo las neuronas dándose toda la fiesta Cero droga Cero droga Chico bueno, chico sano Mira el barro en mi camiseta Todas las chavales se quieren comprar una cami nueva Déjame que se la ceda Mientras las chavales están currando ya por pena Miren la basura pa' la cena Y eso a mí no me llena Tengo la cabeza entre las nubes y es que vuela Tengo las neuronas dándose toda la fiesta Cero droga Chico bueno, chico sano Mira el barro en mi camiseta Chico bueno, chico sano Chico bueno, chico sano Chico bueno, chico sano Chico bueno, chico sano Una miradita ya sabes rápido como voy Te has quedado que pareces Arturo y los Minimoys Una miradita ya sabes rapido como voy Te has quedado que pareces Arturo y los Minimoys Que eres un bad boy, bad boy, bad boy Bad boy Que eres un bad boy, bad boy, bad boy Que eres un bad boy Hoy estoy viejo, no voy a ser feo Estoy todo muerto, una puntica menos para luego ¿Qué coño es esto? He perdido otra vez todos los euros, maño Bad boy, bad boy, bad boy 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 Bad boy, bad boy Bad boy, bad boy, bad boy